Entremos en ese automatismo y esto tiene un impacto en nuestras conductas, una de ellas la conducta alimentaria y entonces comemos de forma compulsiva, automática, a veces incluso podemos sentir que no tenemos ningún control sobre nuestra alimentación, incluso de nuestra vida. Y la alimentación consciente es todo lo contrario, ya veo que vais entrando. La alimentación consciente es el proceso de darte cuenta del acto de comer, de todo lo que te rodea durante, antes, durante y después de una comida. Es ser consciente y elegir desde este estado, elegimos comer desde esta consciencia. Pero menudo desafío, ¿verdad? Hoy en día, ¿sí? Pues de esto vamos a hablar en el directo de hoy, sobre alimentación consciente. Ya vais entrando. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Me presento, aunque imagino que ya muchas de vosotros me conoceréis, pero por si acaso, ¿sí? Mi nombre es Sandra Nagoa, soy psicóloga y nutricionista clínica, psicoterapeuta con un enfoque integrativo y mi especialidad al final son los trastornos de alimentación, la conducta alimentaria, los hábitos de salud, ¿sí? Y sobre todo su relación con el estrés, el trauma, las heridas emocionales de la infancia, cómo nos impactan, cómo nos influyen a la hora de alimentarnos, a la hora de llevar a cabo hábitos de salud, de autocuidado, ¿sí? Porque nos cuesta tanto. Os saludo desde Barcelona, exactamente desde Bacarisas, un pueblecito aquí muy bonito, cerca de la montaña de Montserrat, que os la muestro muchas veces a través de las stories. Y allá somos aquí bastantes personas. Hola, id saludando. Por aquí ya me vais saludando, idme diciendo desde dónde me estáis viendo y tenéis el avioncito por si queréis compartirlo con los vuestros, aquí a la derecha, aquí abajo. Hola, Angus, Niki, qué alegría veros por aquí. Si me vais saludando, sé que estáis ahí. Podéis participar o simplemente podéis quedaros aquí y observar, podéis saludar, pero luego, si queréis verlo hoy de una forma como más anónima. Duna, Duna desde Granada, Martorey, ah, cerquita, desde Sitges, hola, Margarita, hola, Leti, ay, cuántas personas por aquí queridas, conocidas, Edurne, ah, desde Castellón. Bien, pues, de nuevo, os digo, aquí a la derecha, abajo tenéis el avioncito, por si lo queréis compartir el directo, sí, con los tuyos, con vuestra comunidad. Entonces, bueno, vamos a hablar de alimentación consciente. Me habéis hecho muchas preguntas, gracias por vuestra participación, creo que es un tema, me he dado cuenta que os interesa mucho. Y me habéis hecho muchas preguntas que se parecen bastante entre ellas y entonces he sacado un patrón general de cuatro preguntas, sí, y hay algunas otras más concretas que resolveré al final, sí, pero yo me he basado, este directo me he basado en estas preguntas. ¿Por qué me cuesta tanto alimentarme de forma consciente? ¿Cómo lo hago? No es nada fácil. ¿Cómo empezar a hacer alimentación consciente después de un trastorno de alimentación? Y dame tips, dame tips, muchas personas, dame, dime cómo lo hago, dame algún tip para poderlo hacer y empezarlo a hacer ya. Bueno, el directo que he preparado, entonces va a ser para satisfacer estas preguntas y entonces, ¿qué os vais a llevar? ¿Qué puntos vamos a tratar? Pues eso, básicamente, conocer qué es la alimentación consciente, que es lo introducido hace unos instantes en la presentación, pero lo vamos a detallar un poco más. Saber por qué nos cuesta tanto, cuáles son los principales obstáculos, sí, podéis ir pensando cuáles son los vuestros, si os habéis dado cuenta y lo podéis compartir también, si ahora se os sale alguna pregunta también la podéis compartir, que la podemos incluir en la explicación. Después también, algo importante para mí es quién no debería practicar la alimentación consciente. Es muy importante también quién no debería, porque es verdad que tiene muchos beneficios, pero también puede ser riesgosa, así que hemos de saber quién no, ¿vale? Y algunos tips para acercaros a la alimentación consciente, cómo hacerlo, que eso siempre lo queréis, dame tips, dime cómo hacerlo, alguna práctica, y es verdad que no siempre son tips, sino que, bueno, es un proceso que se debe aprender, se debe desarrollar y requiere un tiempo, pero bueno, algunas cositas sí que os podréis llevar y vuestras dudas resueltas. Si durante el directo tenéis algunas preguntas, las iremos resolviendo o nos esperemos al final algunas dudas más concretas, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá, ¿qué os parece el tema? Bien, y por aquí también daremos paso a una persona, que no sé si está por aquí, Elena, que es la persona que me ha motivado a hacer este directo con una pregunta que lanzó en sus historias y ella comentó la dificultad que se había encontrado a la hora de llevar a cabo la alimentación consciente cuando estaba en sociedad. Ay, mira, Elena, la tenemos por aquí cuando estaba con su familia, diría que era así, mírala, por aquí la tenemos, ¿sí? Entonces, vale, ahora presento un poquito qué es la alimentación consciente y en nada te daré paso, porque la tendremos aquí en vivo y en directo, nos explicará qué es lo que le pasó, ¿no? Y hablaremos del caso. Si alguien más quisiera también participar, pues también estará esta invitada, ¿sí? Vale, Elena, en unos minutos te doy paso. Ya veo la solicitud, ¿de acuerdo? Así será un directo más rico, ¿sí? Muy bien. Pues a mí me gustaría que pudierais escribir y empezáis ya a escribir, porque siempre os esperáis un poco y luego, ay, como que os cuesta un poquito arrancar. Entonces, venga, lanzadlo. ¿Qué creéis que es la alimentación consciente? ¿O qué es para vosotras la alimentación consciente? ¿Qué os sugiere la alimentación consciente? ¿Y qué escribáis? Pues una frase, una palabra o lo que queráis. Pues, venga, vamos, empezad a escribir y así también os activáis para sentir que participáis, os sentís parte. Y a mí también me hacéis ver que estáis aquí y no solo estoy... no sé con quién estoy hablando al final, o sea, que necesito de vuestra participación. Yo he de decir que no me miro, sino que miro hacia abajo, hacia los nombres que van entrando, que vais escribiendo, porque si no se me hace un poco extraño hablarme a mí. Eso siempre pasa. Entonces, por aquí decís, alimentarme desde mi necesidad real, comer lo que el cuerpo necesita, saber cuándo comer y cuándo no, atención en cuándo, qué y cómo, ajá, vale, ok, alimentarme escuchando el cuerpo, ok, me cuesta, pero alimentarse de forma que sea nutritiva para mí, y, ajá, bien, creo que vais teniendo alguna idea y hay algunas cosas que vais poniendo que sí que forman parte de la alimentación consciente y algunas otras formarían parte de la alimentación intuitiva, que están relacionadas, no son exactamente lo mismo, pero sí, sí, por ahí, por ahí vais, caliente, caliente, ok, muy bien, la alimentación consciente, lo que es, es que consiste en aplicar la consciencia plena, al final es aplicar el mindfulness al comer, exponiendo toda la atención en la experiencia de comer, en antes, durante, en después, también en aquellos pensamientos, emociones, sensaciones físicas y conductas también que tienen lugar a eso, en esta experiencia del comer, que no solo es el acto de comer en sí, es sentarme y comer, sino todo lo que es antes también, es lo que elijo, dónde lo elijo, cómo lo preparo, sí, y aquellas también, esas preguntas que me puedo hacer de, qué me apetece, qué creo que hoy me conviene comer, cómo me siento y qué necesito comer, cómo me lo voy a preparar, ser consciente también en la preparación, durante la comida y estar presente, sí, implica también comer usando todos los sentidos, sí, y siendo consciente de eso, de las sensaciones, de los pensamientos que aparecen, de las emociones que aparecen y que surgen, relacionadas también con el acto de comer, porque pueden surgir muchas cosas, sí, entonces el mindfulness, la consciencia plena es ser consciente, es observar, y una de las cosas importantes es observar sin juicio, sí, guau, qué complicado, precisamente, cómo nos juzgamos a la hora de comer y esto, claro, es uno de los boicoteadores de la alimentación consciente, que hablaremos después, sí, y también es una forma de despertar ese placer en el simple hecho de comer, que deje de ser un trámite, es también mirar a los alimentos de una forma distinta, mejorar la relación con los alimentos, es observar su aspecto, cómo están preparados, dejarse sentir la textura, saborear, es la lentitud, sí, la consciencia necesita también de ese ritmo, un poco más lento, cada uno su ritmo, pero seguramente bajar revoluciones, sí, estar presente ahí, sí, y ahora diréis, ¡ah! y eso cómo lo hago, ¿no?, en mi día a día, cómo lo hago, qué difícil, ¿no?, yo os animo a cambiar la palabra difícil por un desafío, por eso le puse el desafío de la alimentación consciente, porque realmente es un gran desafío en la sociedad que vivimos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué os parece lo que he dicho? ¿Os lo veis difícil, complicado? ¿Qué palabra os viene? ¿Ya os habéis estresado nada más de escucharme? Dicéis, bueno, posiblemente pueda aparecer la crítica, qué mal lo hago, ¿no? Pues, va, yo os animo a, vamos a sentar la crítica en última fila, le bajamos el volumen y le decimos que ya después en todo caso la escucharemos, ahora no, ahora estamos presentes aquí, ¿vale? Entonces, siempre partimos de la base que lo hacemos lo mejor que sabemos y hoy veréis, después de Elena o mientras Elena comenta, hoy veréis por qué nos cuesta tanto, veremos algunos saboteadores de la alimentación consciente, sí, por aquí también, para mí también es complicado, ¿Sandra? Mira una tocalla, ¿verdad? ¿Es Sandra? Es Sandra, para luego va muy complicado y entonces la alimentación consciente tiene un origen en el mindfulness, sí, que nos enseña a prestar atención de manera consciente, es ser conscientes del momento presente. Entonces, algo importante es activar la curiosidad, el interés genuino y aceptación, ¿sí? Curiosidad, interés genuino y aceptación, ¿vale? Sandra toca ya, que bueno, eso significa lo que decía, concentrarse en el aquí y el ahora, sin juzgar y menudo, menudo desafío, ¿no? Entonces, claro, esto tiene beneficios, luego es verdad que como he dicho en la presentación, cuidado, porque también puede tener perjuicios y no todo el mundo lo puede hacer, pero tiene beneficios, nos permite disfrutar plenamente de la comida, de la experiencia del comer, nos permite que la comida y el acto de comer nos satisfaga, no solo nos llene, sino que nos nutra en todos los sentidos, porque hay un gran problema hoy en día que la comida nos llena, pero no nos satisface, ¿sí? Entonces, que nutra también, que satisfaga todas nuestras hambres, nos ayuda también a construir una buena relación con la comida, ¿sí? Eso es muy importante, nos ayuda también a desarrollar la práctica de la consciencia plena, a que cada vez la podamos incorporar de una forma más fácil y que eso también se pueda extrapolar a otras áreas de la vida, a que sintamos también más satisfacción con nosotras mismas, ¿sí? Por haberlo podido hacer, ¿sí? Y bien, vamos a ver si, vamos ya a dar paso a Elena. A ver, a ver, a ver, que Elena, de nuevo, bueno, para las personas que os habéis unido un poquito más tarde, es la persona que motivó, es quien me motivó a hacer este directo, por una duda que planteó en sus historias hace un par de días, de una experiencia que había tenido, una dificultad, creo. Venga, vamos allá. Venga, Elena, te doy paso, ¿eh? En tres, dos, uno. Mira. Hola. Hola. Espera, un segundo, que cuando tengo el micro no te veo, te voy a desconectar el micro. Vale, vale, ya decía yo, fallo técnico, no. Un segundín, desconecto el micro y me escucharéis diferente. Si no, no escucho a Elena. Pero no te veo, veo tu pantalla en negro. ¿Y ahora? No. Yo veo tu pantalla en negro, pero cuando oíste tengo bastante. Hola, yo sí te veo, defiendo si nos veis a las dos. Y mira, bájate un poquito la pantalla, que se te corta la... Y con las personas que entran un poquito... Ah, ahora, genial. Un momento. Ah, mira. Dicen que nos ven, ¿eh? A las dos. Mira, dicen que nos ven. Gracias por avisarnos. Yo no te veo y te oigo fatal. Ostras. Bueno, ¿pero me oyes? Sí, ahora mejor. Sí, vale, bajar un poco el volumen. Pero, bueno, mira tú misma. Si te va bien, aunque no me veas, me escuchas y te va bien. O si quieres salir y volver a estar y lo probamos. No pasa nada. Aquí estamos aquí en directo y en el directo pasan estas cosas. ¿Y cómo salgo y vuelvo a entrar? Pues... Buena pregunta. Pues seguimos así. ¿Sí? Sí, total. Sí, yo, como te he dicho, voy a estar el ratito de mi duda y luego me voy. Vale. Venga, va. Pues adelante. Vale. Bueno, Elena, es que está bien para ti. Nos ven a las dos, ¿eh? Sí, bien. Pues nada, estamos aquí porque me he hecho un esguince que yo estaría trabajando. Por eso estoy aquí. Vaya, 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 bueno. Y nada. Como dicen, no hay mal que por bien no venga, pero vaya, lamento mucho lo de tu esguince que ya te lo he dicho antes, pero que te recuperes pronto. Gracias. Pues nada, te comento. Voy a hacer primero una pequeña presentación para los que no me conocen. Tengo aquí una pequeña azuleta porque si no divago mucho. Y nada, yo soy como la mayoría de los que estamos aquí, pues una persona anónima que lleva toda su vida trabajando desde bien pequeñita con su conducta alimentaria, aunque en aquel entonces y hasta hace muy poco ni siquiera sabía que era eso de la conducta alimentaria, pero llevo peleando con ello desde que tengo uso de razón, pues como la mayoría. De niña y de adolescente completamente sola, sin ningún tipo de ayuda profesional por el contexto social en el que todos nos encontramos tan complicado para este tipo de problemática que sé que me entendéis de lo que os estoy hablando porque lo vivís igual que yo y tristemente sigue sin cambiar ese contexto para las personas que tenemos esta dificultad en la conducta alimentaria. Y luego ya de adulta, en la primera edad adulta, los veintipocos, ya por una depresión grave empiezo en terapia y a partir de ahí hasta ahora pues ya he trabajado en diversas terapias. Entonces, todo se trata al final de darse cuenta de las cosas. Todo mi proceso ha sido, bueno, para los que no me conozcan, mi proceso está en mi perfil de Instagram por si lo queréis ver, este ha sido el resumen. Y entonces todo se trata de construir, como lo he puesto aquí, de darse cuenta, de deconstruir y de reaprender. Entonces, este mes de enero, vamos al tema, este mes de enero a primeros de enero, me vino un nuevo darme cuenta de que todavía tenía bastantes cosas que yo creía hechas y no estaban hechas, trabajadas, quiero decir. Entonces, esto me llevó a iniciar un nuevo trabajo de salud mental, como digo, a primero del mes de enero, dentro del cual está incluido la alimentación consciente o Mindful Eating. Y entonces, pues eso, empecé, esto lo conozco hace muchos años porque yo llevo en redes sociales, como digo, llevo esto toda la vida, pero redes sociales públicas desde 2016, hace ocho años y gracias a ti, Sandra, y algunas compañeras tuyas conocí el Mindful Eating. Lo probé, lo dejé, como muchas cosas, pero realmente ponerme a ello en serio ha sido ahora primero de enero. Y entonces llevo muy poquito tiempo para poder explicar cómo me está yendo la experiencia. De momento estoy muy contenta y me va muy bien, pero sí que me ha surgido una duda. Y por eso estamos aquí. La duda la subí a mis stories esta semana, etiqueté a Sandra y a algunas compañeras de ella. Y Sandra, para darles una idea de post, como idea para hacer un post si les apetecía, para ayudarme a mí y a la gente que tenga esta duda. Y Sandra muy amablemente me contestó que más que para un post, daba para un directo. Y estamos aquí. Entonces voy a la duda. El sábado pasado era el cumpleaños de mi sobrino y vino mi sobrino y su novia. Y estábamos mi marido y yo. O sea, éramos cuatro personas. La duda viene con las comidas sociales. Las comidas sociales puede ser un montón de gente, pero es que éramos cuatro personas. Entonces, pues nada, comimos y yo estaba intentando hacer alimentación consciente, atención plena y no me era posible porque estábamos todos hablando. Además, somos muy de... Aunque seamos cuatro, somos muy escandalosos. Y están todos hablando a la vez y este y el otro. Y estás como muy a distintas conversaciones. Y a la vez yo estaba en... Estad en ti, vuelve a ti, atención plena, aquí y ahora. Y si estaba en eso, era incapaz de atender a las conversaciones. Y si estaba en las conversaciones, caía completamente desconectada. Entonces, mi conducta alimentaria en esa comida no fue la que yo deseaba. Y hago un entre comillas para puntualizar que no se trata de lo que estaba comiendo ni en la cantidad. Tengo en mi trabajo emocional hecho, trabajo en terapia hecho, tengo ya claro que yo solo tengo la libertad de comer lo que quiera y en la cantidad que quiera. Que no se trata de lo que yo... De lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, cuando estoy hablando que la conducta alimentaria en esa comida no fue la que yo quería, me refiero a... Y lo tengo aquí apuntado para decirlo bien. Hacerlo desde la libertad de la conciencia. Es decir, si yo me desconecto y no estoy en atención plena, no soy libre de elegir lo que quiero comer. Es que soy libre si estoy en atención plena. Yo estaba desconectada, yo estaba en las conversaciones, no me desconecté completamente. Y entonces ahí no fui libre, no tuve la libertad de elegir por estar desconectada. La pregunta es, en el contexto de comidas sociales, cómo poder trabajar en estar en atención plena y a la vez estar en la conversación de la gente, tips, consejos, si hay un término medio, si no es posible. Eso, cómo se hace. Y ya está, eso era, Sandra. Muchas gracias, eh. Primero, por tu presentación, por tu generosidad, en plantear el tema, en estar aquí, en compartir también tus dudas, en prestarte. O sea, primero, gracias. Perdona, te corto porque es que te oigo fatal, no te veo y quiero enterarme de tu respuesta. Entonces, de la manera que sea, tengo que salir de este directo y para el que sigas tú sola. Y te puedo escuchar bien. Vale, vale. Entonces, genial. Si quieres, pues sal. Tengo una X, tengo una X arriba a la derecha, que eso no sé, si me voy a salir del todo o voy a salir yo. Y voy a darle a la X a ver qué pasa. Mira, vale, vamos a hacer una cosa. Salte para que así me escuches. Y entonces, quizás si yo tengo alguna pregunta para ti, la escribes. Vale. Pero mira, mira que te han escrito por aquí que gracias por compartir, que has sido muy generoso. Bueno, ahora lo leerás. Ah, nada. Gracias a vosotras, que también me ayudáis mucho a estar aquí y a no sentirme sola. Estoy aquí por compartir y por no sentirme sola y me ayuda mucho la gente que está conmigo aquí. Ay, gracias. Venga, pues ahora... Voy a darle a la X a ver qué pasa. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. En 3, 2, 1... Estoy aquí por compartir y por no sentirme sola y me ayuda mucho la gente que está conmigo aquí. Ay, gracias. Venga, pues ahora... Ingeniero, déjame darle unos segundos a ver si se ha salido de Instagram. Dinos que estás aquí, Elena. Que lo primero es... Mira, magnífica Elena. Qué buena pregunta, Elena. Gracias. Comparto lo que te pasa. Gracias por compartir. Elena, dinos que estás aquí, que nos lees. Si me escucha mejor, porque me he puesto el micro. Está aquí. Mira lo que han escrito el resto de caminantes, compañeras. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias, eh, por compartir. Ahora ya se me oye bien. Sí, se me oye bien porque llevo el micro. Bueno, es una pregunta muy interesante. Y, bueno, yo quiero reconocer primero también este proceso tuyo, Elena, y este intento. Que solo con intentarlo ya es de admirar. Normalmente, en esta sociedad en la que vivimos, nos enfocamos más en el resultado. Y es muy importante reconocer el proceso, reconocer el intento, reconocer el camino. Porque en el camino está ya para reconocer lo importante, para admirar. Y se dice, ¿no?, que tenemos que disfrutar el camino. A veces el camino se hace un poco dificultoso. Pero por eso nos ayuda el reconocernos. Reconocernos ese intento. Y ese intento ya es el éxito. Después también es entender que habrá errores siempre. Siempre el ser humano comete errores. Y en la atención plena y en el comer también habrá errores. Entonces es aceptar también esos errores al comer. Y permitir el insater, dice que hay que permitir que sea nuestro cuerpo quien compense nuestros errores al comer. Y habrá errores, habrá momentos en los que nos propondremos comer consciente, nos prepararemos. Venga, voy a comer consciente y de repente no nos hemos dado cuenta. Ha terminado la comida y ¿en qué momento me he desconectado? Y eso nos va a pasar, ¿sí? Y entonces, cuando estamos en sociedad, lo que hemos de tener en cuenta es que hay muchos estímulos. Y los estímulos pueden distraernos. Las distracciones, los ruidos, las voces, ¿sí? Pueden distraernos. De hecho, son los obstáculos a la hora de tener consciencia plena. Entonces, nuestra atención es limitada. O ponemos atención aquí o la ponemos aquí. La ponemos en estar saboreando, la ponemos en estar hablando, en estar respondiendo, en estar escuchando. Y entonces es verdad que posiblemente pueda ser incompatible estar 100% en atención plena mientras estamos comiendo, porque o bien yo quiero estar en atención plena con lo que me está diciendo la persona que me está hablando o estoy en consciencia plena con lo que estoy saboreando. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. No presionarnos. Entender que nuestra consciencia es limitada, ¿sí? Entender también que en nuestras interacciones sociales también puede haber un proceso de corregulación. La corregulación de nuestros sistemas nerviosos, ¿sí? Y entonces, depende de con quién estemos, si estamos con personas que están reguladas, posiblemente esto nos ayudará a estar regulados. Y cuando estamos regulados, cuando nuestro sistema nervioso está regulado, también tenemos más capacidad para estar presentes y para ser conscientes. Pero, de nuevo, ¿eh? Nuestra consciencia, nuestra capacidad de estar presentes y de poner atención es limitada. No podemos poner atención a todo a la vez. ¿Verdad? Por aquí, irme diciendo, ¿eh? De lo que voy diciendo, irme comentando, ¿vale? Entonces, esto es una explicación de por qué nos puede costar. Luego, si la persona con la que yo estoy, o las personas están un poco desreguladas, están estresadas, o a lo mejor están un poco eufóricas, o están a lo mejor hablando en un tono que a mí me abruma un poco, o hay mucho ruido por fuera, puede ser que yo me desajuste un poco, puede ser que no me esté dando cuenta e internamente mi sistema nervioso se está sobreactivando y yo no me doy cuenta y entonces eso me hace que no pueda tener consciencia porque el estrés o un sistema nervioso que se está hiperactivando y la consciencia son incompatibles. La consciencia plena y el estrés es incompatible, ¿sí? Y no nos damos cuenta a veces y estamos en estrés, ¿sí? Y puede ser que estemos en un acto positivo, puede ser que estemos con amigos, que estemos bien, que nos estemos divirtiendo, pero al igual nos estamos agitando, estamos entrando en euforia, ¿sí? O queremos estar a todo, ¿no? Y entonces de ahí perdemos un poco la capacidad de estar en consciencia. Mira, por aquí Elena dice, mi familia en comidas sociales estamos bastante eufóricos. Vale, entonces, claro, yo estoy hablando en general porque no conozco el caso, pero eso puede ser, ¿no? Las comidas con amigos y venga y risas y jiji, jaja, y estamos en agitación, nos empezamos a poner eufóricos y puede ser que rebasemos nuestro margen de tolerancia, ¿sí? El margen de tolerancia, ¿sí? Que es esa ventanita de tolerancia que nos permite estar regulados, presentes, en consciencia y de repente nos desconectamos y empezamos a actuar en automático. Y de repente, no sé qué ha pasado, que me he comido todo el plato, más lo de ahí, más lo de allá, más lo de allá y de repente cuando pasa un rato me siento empachada y digo, jolines, ¿qué ha pasado? Pues si yo quería estar consciente, lo he intentado. Podría ser eso, ¿sí? La euforia, aunque venga de la alegría, pero la euforia es la alegría un poco desajustada, un poco para arriba, ¿sí? Y eso es incompatible, la euforia es incompatible con la consciencia plena, ¿sí? Por aquí, quizás mejor que si estás a gusto disfrutar de la buena compañía, también es muy nutritivo. Sí, claro. Yo aquí diría que quizás nos podemos proponer de saborear todo un poco, ¿sí? De estar en consciencia plena de todo, pero de una cosa a la vez, ¿no? Por ejemplo, un ratito estoy en una conversación, luego quizás, pues, si estoy un poco en silencio y me centro en lo que estoy comiendo y en los sabores, luego dejo los cubiertos en el plato y vuelvo a escuchar, vuelvo a mirar, unas risas, vuelvo hacia adentro, vuelvo a mirar mi plato, vuelvo a comer, a saborear, dejo los cubiertos. Claro, esto es un nivel pro, ¿eh? Es un gran desafío, ¿sí? Y, de nuevo, también cuando estamos en sociedad, todo lo que hacemos con otras personas, lo de las otras personas también nos arrastra. Es como que es más difícil estar conscientes de todo lo que hacemos. De hecho, hay estudios que si estás con una persona que come rápido, tú vas a tener tendencia a comer más rápido. Si hay una persona que come más lento, tú ralentizarás el ritmo. Entonces, nos influye mucho con quien estamos. Y eso, yo quizá lo que animaría es a no ponerse tantas expectativas, ponerse un poco, sí, un objetivo de, bueno, tener una conciencia, estar lo más presente posible, pero entender que a lo mejor no podemos estar en conciencia plena total con la comida. Pero sí disfrutar y saborear de la experiencia, ¿sí? ¿Cómo vais hasta aquí? Y echarte en el plato lo que realmente vas a comer para no sobrepasarte y así saber hasta dónde comer. Bueno, sí, esto puede ser una táctica, una herramienta que nos pueda ayudar. Sí, de ponernos en el plato, lo que queramos, claro, todo depende de qué tipo de comida sea. Sí, porque si estamos en un restaurante, nos la van a traer. Esto depende. Claro, eso depende. Eso depende. A veces, planificarte y ayudarte con una estrategia de planificarte realmente la comida, si sabes que al igual te desconectas, es una ayuda, ¿sí? No sería tanto control. Es que quizá la palabra también control se ha desvirtuado un poco, ¿no? Es verdad que el control estricto con la alimentación es perjudicial, pero ayudarnos con algún plan que en algunos momentos sabemos que nos podemos desconectar, ¿sí? Y nos puede ayudar tener en un plato lo que vamos a comer, puede ayudarnos. Ahora, si después de ese plato paramos, hacemos conciencia y nos apetece algo más y tenemos más hambre, entonces comer más. Si nos decimos, no, no, solo voy a comer esto, entonces ya sería un control, ya sería restricción, ¿sí? Pero, por ejemplo, ayudarnos con cierta planificación de algunos menús, ayudarnos con algunas cosas, depende del momento, depende de qué persona puede ser una estrategia de ayuda. Es que es muy depende, ¿sí? Claro, sería algo puntual. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Antes de esos eventos sociales, prepararnos mentalmente también. Entonces, antes de esos eventos sociales, también ver cómo estamos internamente. Porque a lo mejor estamos con estrés, a lo mejor estamos agitados y no nos hemos dado cuenta. Entonces, de nuevo, ¿eh? El estrés y la conciencia plena son incompatibles. Entonces, ¿sí? Conciente de lo que está pasando fuera, luego poner conciencia en el plato y trata de tomar el control de tu foco de atención, ¿sí? Trata de dirigir hacia dónde tú quieres llevar la atención. Eso, si estamos agitados, no lo vamos a poder hacer. Se vuelve prácticamente imposible. Practiquemos los silencios. Esos silencios, cuando estamos con personas, démonos ese momento de autocuidado, tengámonos en cuenta. Porque lo que solemos hacer es tener toda la atención hacia afuera. Pues vamos a cuidarnos también. Y podemos practicar un recurso, pero eso antes de los eventos sociales, un recurso que nos ayude a volver al presente. Por ejemplo, un recurso que sea ponernos una mano en el pecho. Si nos da vergüenza o no queremos hacerlo, podemos juntar las manos. O podemos fregarnos las manos. O poner atención a la respiración, la respiración consciente. Volvemos al presente. O practicar un arraigo. Cuando sintamos que nos estamos desconectando un poco, a que yo, uy, mis conductas, o estoy agitado, estoy sintiendo que pierdo un poco el control de mi conciencia de la situación. Hay una práctica, una técnica que funciona muy bien, que es que noto mis pies en contacto con el suelo, noto el arraigo de mis pies, alineo mi espalda y entonces me fijo en tres cosas que puedo ver, tres cosas que puedo tocar. Si estoy en la mesa, puedo tocar la mesa, mis manos, mi ropa. Y tres cosas que puedo oler o saborear y activamos la consciencia. Y eso nos ayudará. Podemos oler la comida, saborear la bebida, ¿sí? Olemos todos los olores que hay en el ambiente. Y eso nos ayuda, nos devuelve al presente. Es decir, tengamos en cuenta recursos de presente para esos eventos, ¿sí? Ahí es cuando me vuelvo sorda. ¿Cuánto duraría eso? Este, esta práctica, 30 segundos. ¿A eso te refieres? La práctica serían 30, 30 segundos. Sí. Cuando dices sordas que ya no escuchas a nadie, porque estás ahí presente y no escuchas a nadie, ¿vale? Eso puede, si pasa eso, entonces también respetar y aceptar que eso nos pasa, ¿sí? Y respetarnos ese momento. Y si alguien nos está hablando o nos insiste o nos dice, hey, que te estoy hablando, claro, podemos decir, oye, ¿me dejas un momento, por favor? No, pedimos un momento, necesito un minuto, por favor, si tenemos confianza, yo siempre animo a poder comunicar, ah, vale, es como que entras en una burbuja, ¿no? Bueno, está bien, es tu momento. Vale, entonces podemos comunicarlo, oye, mira, ¿me dejas unos segundos? Un momento, por favor, un momento. ¿Y estás por ti? Y tengámonos en cuenta, tengamos en cuenta nuestro autocuidado, nuestra persona, nuestras necesidades, uy, que se me cae, nuestras necesidades, ¿sí? Que a veces nos da cosa, pero, oye, es un parar para reparar y luego poder estar más presentes, tanto para nosotras, para la comida, como para los demás, ¿sí? Si vemos que nos cuesta mucho, oye, un momentito, voy al baño un momento, y vamos al baño, paramos un poco, podemos cerrar un momento los ojos, porque a veces los estímulos, personas que son más sensibles, con hipersensibilidad o con alta sensibilidad, muchos estímulos, si estamos en un restaurante, mucho ruido, si hay niños, volumen alto, yo, por ejemplo, voy a restaurantes, y a veces, bueno, que no voy a muchos, pero cuando voy, ahora parece que estoy, entonces, cuando voy a algún restaurante, hay uno en particular que me gusta mucho, que es un vegetariano aquí en Barcelona, creo que hay, el Arquiris, me encanta, pero hay mucho, la gente habla particularmente alto, a mí me lo parece, y, uff, cuando salgo de ahí, uff, tengo que darme unos momentos para bajar la activación, ¿no? Entonces, puedes retirarte un momento para ir al baño, respirar, eso, cerrar un momento los ojos, y darte ese momento, que a veces nos olvidamos, a veces nos da cosa, a veces no sabemos cómo poner el límite, hagámoslo, ¿sí? Luego, después, es, date unos momentos para, permítete no estar interactuando todo el rato, si no hablas o si no participas en un momento, pues, no pasa nada, respeta los silencios, deja los cubiertos y para un momento, ¿sí? Date ese tiempo, o cuídate, por aquí, y, a mí me ayuda a comentar en alto algo del sabor de la comida, el olor, el plato, es otra manera de comer con otros y disfrutar de la comida en compañía, fantástico, fantástico, o por aquí, levantarte un momento de la mesa y respirar, fantástico, sí, y si vas al baño, por ejemplo, un momento, darte cuenta de cómo estás a nivel emocional, si hay alguna emoción por ahí, ¿sí? Que eso también activaría la conciencia, que necesitas, ¿sí? Claro, para eso necesitamos esa parada, ¿verdad? Y entonces, Elena, cuando te pasa que no escuchas a los demás, que te vuelves sorda, sientes que quizá, pues, los demás te pueden ver, te da cosa, o te genera malestar, o realmente puedes permitirte unos momentos estando ahí, sin oír lo que los otros te dicen. Niki, me estoy dando cuenta de que no como nada consciente. Bueno, darse cuenta es el primer paso de la conciencia, ya es conciencia, darte cuenta ya es conciencia. Entonces, otra cosa que necesitamos es establecer límites, ¿sí? Si estamos en una situación estresante, pues eso, poder decir, o a veces, oye, podemos bajar un poco, o a lo que decíamos antes, necesito un momento, ¿sí? Yo, cuando estoy bien y conecto, quiero hablar, hablar y contar, y cuando no, me callo. Vale, también, claro, cada uno lo vive a su manera, y es verdad que cuando tenemos ese estado de regulación, que tenemos el vago ventral, la rama del vago ventral del sistema nervioso activado, que es en la rama de la involucración social, pues estamos más sociables, compasivos, con ganas de hablar. Y está bien, ¿sí? Pero también poder hacer silencios en este estado también está bien. Una cosa es cuando yo hago el silencio consciente, y otra cosa es cuando me callo y me aíslo, porque estoy entrando en ese estado de hipoactivación, de congelación, de disociación, en el que yo me disocio y me desconecto tanto de mí como del ambiente, y entro en mi caparazón y entonces me siento aislada. Aquí serían dos cosas diferentes, ¿sí? Elena, no, no me da cosas, sí que podría hacerlo. Vale, no sé si tienes alguna duda más de esto, porque voy a hablar ahora de los principales obstáculos, que seguramente también te puede ayudar. Te puede ayudar, si tienes alguna duda más, si tenéis alguna duda sobre este tema de practicar la alimentación consciente en sociedad, no sé si te ha resuelto, ¿qué te llevas de esto que he comentado? Sí, se queda grabado, sí. Hasta aquí, me gustaría que me dijerais qué os lleváis, hasta aquí. Nos quedan unos 15 minutitos, ¿eh? Pero hasta aquí, hasta este momento, ¿qué os lleváis? ¿Dudas de esto de cuando estamos en sociedad, cuando estamos en comidas sociales? Te ha ayudado mucho, gracias, gracias, gracias a ti por proponer el tema, ¿eh? Creo que también ha sido muy útil para el resto de las personas, ¿eh? Que, como has visto, les pasa a bastantes personas. Me ha gustado mucho el tipo de soltar constantemente los cubiertos, me llevo esto. Vale, hay algunas preguntas que también nos podemos hacer mientras estamos comiendo, que son preguntas que nos podemos hacer y antes de ti, Edurne, de compartirlas, también está muy bien. Si estamos con personas, eso puede ser un tip que nos puede ayudar. ¿Me está gustando esto que estoy comiendo? ¿Cómo sabe qué textura la tiene? ¿Cómo me estoy sintiendo al comerlo? Y preguntarnos esto nos puede ayudar. Y entonces compartirlo, si nos apetece, si tenemos confianza. ¡Ostras, esto sabe a, como decía Edurne, me ha parecido muy interesante! ¿Veis visto cómo huele esto? ¡Mmm, qué olor! Y, ¡oh, esto me está gustando! Tengo una textura e intentad buscar las palabras para la textura y notarla, intentad describirla. Esto ayuda a centrarnos en el presente. Poder compartir también es fantástico. Muy interesante esto de estar presente al comer. Oye, he cenado casi sin respirar y luego sienta fatal. Sí. Hablaremos de por qué nos pasa ahora mismo. Todo un tema, explorarse. Sandro lo guardará, si llega la tarde. Sí, 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 lo guardaré. Lo colgaré. Mañana pasado estará colgado en mi feed. Ay, gracias, Noela, por responder. Ok, bueno. ¿Cuáles son los principales obstáculos? El primero, principal, tanto cuando comemos con otras personas, como cuando comemos nosotras solas, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Cuál creéis que es? Principal obstáculo de la alimentación consciente. ¿Cuál creéis que es? Venga. Vamos a ponerlo. Lo indispensable de la escucha y ser consciente de la dificultad que supone para transformarme. Paola, gracias por esta reflexión. Paqui, gracias. La impaciencia, dice Niki. Control de lo que como. Ir con el piloto automático. Las prisas de la vida. Yo misma. Perder la atención, ¿no? Ok. Todos los que habéis dicho son obstáculos o están relacionados con obstáculos. Aquí. Paqui, perdona que te diga y permíteme que te diga que tú seguro que no eres ningún obstáculo. Nadie es el obstáculo para uno mismo. ¿Vale? Aunque nos lo pensemos, ¿eh? Que somos nuestra peor enemiga, que somos nuestro obstáculo. Pero nadie, nadie lo es y tú no lo eres. Quizá algo que te ocurre. Yo te diría, todas las que habéis dicho algo tienen relación. Las prisas de la vida, dice Elena, estar desregulados. Sí. El estrés. Estrés. El principal. Hay muchos más, ¿eh? Pero el principal es el estrés. Estrés puntual o estrés crónico. Altos niveles de estrés, como he dicho antes, y conciencia son incompatibles. ¿Por qué? Porque altos niveles de estrés inhiben la corteza prefrontal, que es nuestro cerebro pensante. Y es ahí donde reside la voluntad margarida. Estrés. Eso es. Es donde reside nuestra consciencia y nuestra voluntad. Cuando hay estrés, no hay voluntad. Cuando hay estrés, no hay consciencia. Cuando hay estrés, todo funciona del revés. Quiero hacer una cosa y hago lo contrario. Quiero comer una cosa y lo como la otra. Quiero comer de una manera y lo como de la otra. Entonces, tenemos mucho estrés y no nos damos cuenta y tener estrés no significa tener una agenda llena, ir ahí como ejecutivas de la vida, tener muchas cosas. No, 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 no. Nos puede generar estrés puntual o crónico, pasar hambre. Es un estresor muy fuerte. Haber comido poco, muchas horas sin comer también puede generarnos este estrés y nos lleva a perder el control con la comida, perder la consciencia. Un día de trabajo o de estudio de mucha demanda sin haber parado y no nos damos cuenta y vamos, 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 vamos como una locomotora. Como una locomotora en marcha 3.000 kilómetros por hora y de repente nos sentamos a la mesa y pretendemos que podemos parar la locomotora de golpe. ¿Vosotros habéis visto el tren o habéis ido en tren alguna vez y creéis que el tren para? Y cuando llega la parada o va frenando poco a poco durante tiempo y va frenando porque si para a 3.000 kilómetros por hora, ¿qué hace? O sea, no frena. Y entonces lo que hacemos es que cuando paramos y estamos en la mesa y estamos con esa agitación, nos es imposible poner consciencia. Es que no podemos, estamos con esa agitación y comemos así, comemos rápido, comemos sin pensar. De repente, oye, ¿qué ha pasado? Seguramente comeremos cosas de forma compulsiva, a lo mejor cosas que no queremos comer, cosas que nos ayuden a calmar ese estrés. Sí, luego hay esa relación de ciertas comidas que nos calman, que nos ayudan a sentir más confort porque estamos con esos niveles y eso, pues, ¿cómo hagamos esa consciencia a la hora de comer? Posiblemente no lo podremos resolver en ese momento, sino que tenemos que irlo resolviendo durante el día, ¿sí? Porque ya llegamos con unos niveles tan elevados que ya prácticamente es imposible hacer algo en ese momento. Y más por la noche, que iremos cansadas, que ya no podemos, no tenemos recursos para hacerlo. Entonces, lo ideal es hacerlo ya durante el día, ir parando poco a poco, ir cambiando las marchas, ¿no? Pues de 180 tendemos pasar a cero, ¿no? Y es como cuando vamos en el coche, paramos de repente o vamos cambiando de marchas, ¿no? Entonces, así vamos, ¿no? También, no haber dormido bien, ¿sí? No haber dormido bien también nos genera altos niveles de estrés. También hay un estrés traumático, ¿sí? Que este es el estrés silencioso. Y yo me encuentro mucho en consulta a personas que me dicen, no, no, yo no tengo estrés, yo no estoy estresada. Pero luego, hostia, todos los síntomas de estrés, entre ellos una conducta alimentaria alterada, ¿sí? Evidentemente que es multifactorial, pero tiene muchísima relación. El estrés traumático, ¿qué es? Pues es cuando tenemos en nuestro cuerpo una desregulación del sistema nervioso, que es como un botón encendido de agitación y de estrés crónico, pues por traumas vividos en la infancia, en nuestra vida, que no han estado sanados y que nos mantienen en un constante estado de lucha, huida o en un estado de congelación, de hipoactivación. Y yo en consulta me encuentro muchas personas que llevan toda su vida con un estrés cronificado y un estrés traumático, es el estrés postraumático cronificado, ¿no? Y eso es incompatible con ser consciente, con alimentarse de forma consciente, ¿sí? No digo que no se pueda, ¿eh? Digo que si estamos así, nos proponemos ser conscientes, nos es imposible. Entonces, no es imposible conseguirlo, pero si nos lo proponemos sin trabajar esto y con esta situación no podremos, ¿y qué pasa? Que luego nos decimos, es que no soy capaz, es que no tengo voluntad, nos atribuimos a nosotras las consecuencias de los efectos del trauma y no es que seamos incapaces, es que estamos con esa hiperactivación y que como nos hemos habituado, lo hemos normalizado, ni tan siquiera nos damos cuenta y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos pasan son porque estamos en piloto automático y son porque hemos vivido cosas en el pasado, luego cosas en el día que también nos van estresando y no nos atendemos, no podemos parar para reparar y vamos así, ¿no? Y luego, por eso nos sorprendemos de las cosas que nos pasan y tienen una explicación. Luego también hábitos en automático, costumbres, hacemos de la comida un trámite y es como el conducir, ¿no? Que a veces conducimos y no nos damos cuenta, ¿no? Hemos pasado por un tramo y no nos hemos dado cuenta o el conducir ya lo hacemos en automático también porque lo hemos automatizado y a veces pues hacemos la comida un trámite y no nos damos cuenta y hemos comido y bueno, pues no nos satisface y nos preguntamos por qué, ¿no? Porque no hemos estado ahí presentes. También sí hemos tenido condicionamientos, ¿no? Del tipo, pues esas críticas a la hora de comer, como comas así, te pondrás pues como un no sé qué o por ejemplo, terminate todo el plato o por ejemplo, cuando nos decían los niños de África no tienen para comer, todas esas cosas, cuando nos sentamos en la mesa nos afectan y hacen que se active el automático como que el inconsciente domina nuestra forma de comer, ¿sí? Después también, pues muchos otros condicionamientos, la publicidad, la tele e incluso pues eso, como si hemos seguido algunas influencias que nos dicen cómo hemos de comer lo tenemos ahí interiorizado y después también quizá pues si tenemos ese miedo a la comida, sí síntomas de trastornos de alimentación, miedo a comer, miedo a engordar, miedo a ciertos alimentos eso cuando nos sentamos a la mesa aparece todo, sentís reconocidas, diciéndolo y no sé si estáis aquí o no estáis, idme diciendo, si os vais sintiendo reconocidas vais poniendo como un pulgar hacia arriba porque yo estoy hablando mucho, si tenéis preguntas, dudas idme diciendo, algún emoticono, alguna cosa, podéis poner el emoticono con lo que os está conectando después también, si es autocrítica, hay personas que acompaño, que se sientan a comer y de repente, cuando entramos como en una especie de trance en el que de repente, como si tuviéramos una parte interna que nos empieza a criticar, todo eso vas a comer y qué mal y entonces ya está, ya perdemos la consciencia, nos estresamos y ya está tenemos partes internas, críticas, exigentes, sí por aquí me escuchan mientras cocinan Yoli, hola, por aquí entonces eso también nos desconecta mucho tenemos una crítica interna que nos desconecta y luego decimos, ¿cómo he comido así? y a veces esta crítica que nos dice no comas todo lo mal que vas a comer y eso nos hace entrar en estrés y comer más compulsivamente sí, entonces no nos damos cuenta y nos culpamos por haberlo hecho y es que al final no es lo que hemos hecho hemos comido compulsivamente o desconectado de forma alterada de forma, como lo queráis llamar por algo y no estábamos conscientes totalmente es verdad que no estábamos ahí en trance y durmiendo pero es como si algo, un piloto automático que por eso se llama toma el control de nuestra consciencia es como si de repente estamos conduciendo un vehículo y nos sentamos de repente en el asiento del copiloto y el inconsciente toma el mando del volante y empieza a conducir nosotros lo vemos pero no podemos hacer nada y a veces se va a estrellar y no podemos hacer nada y lo vemos, lo vemos, lo vemos pero no lo podemos parar eso es cuando estamos ya con mucha agitación por aquí reconocidísima totalmente te escucho mientras cocino si así es alimentarse de forma consciente guau cuánto tiene con tu tema ¿veis como es un gran desafío? totalmente siento que aplico en casi todas y en la parte crítica que te lleva la culpa muchísimo gracias y luego está también el hambre emocional durante la comida después la culpa claro 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 a ver si aparece también esa parte crítica la exigente y nos genera malestar y si ese malestar lo hemos aprendido a gestionar con comida pero luego nos culpamos por haber comido como hemos comido entramos en ese bucle que es muy difícil de salir aquí es súper importante que aceptemos lo que nos pasa y que nos ayudemos nos ayudemos podemos ayudarnos con compasión la crítica la presión el latigazo nunca nos servirá no es útil y si nos pasa nos pasa por algo una conducta alimentaria alterada desconectada no aparece de la nada ¿sí? entonces y hay mucha 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 herida emocional muchas experiencias traumáticas mucho estrés traumático y mucho estrés de la vida que nos está afectando bastante tenemos como seguirnos criticando seguirnos machacando por comer como comemos y es que al final es que no podíamos hacer otra cosa que podemos hacer otra cosa y podemos amar y podemos solucionarlo sí porque a ver aquí no somos víctimas podemos hacer algo pero no podemos cambiar lo que hemos hecho y si estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque no sabemos hacerlo de otro modo pero podemos aprender si tenemos recursos podemos buscar ayudas ser acompañadas que hacer un proceso de terapia para poder disminuir ese estrés aprender herramientas de afrontamiento salvar esos traumas del pasado gestionar nuestras emociones desarrollar el hábito de poder ser conscientes de estar presentes muchas cosas que se pueden hacer pero nos van a ayudar pero criticarnos no nos va a ayudar otra cosa no nos gusta que nos pase no nos gusta pero que no nos guste no significa que tengamos que machacarnos que tengamos que fustigarnos porque de verdad que lo estamos sufriendo es que no no somos los culpables estamos sufriendo en nuestras propias carnes el impacto de esto y hay personas que me dicen pero porque como así si me estoy dañando bueno porque es que no lo estás haciendo a voluntad porque estás siendo inconsciente sí también hay muchos traumas relacionados con las comidas muchos lo veo en consulta muchos y trabajamos mucho esto y se soluciona es experiencias del pasado que están asociadas con el acto de comer discusiones o cuando de repente pues uno de los dos papá o mamá o algún hermano o hermana en las comidas explotaba o nos reñían o de repente pues comíamos o comíamos solos y lo pasábamos muy mal entonces el ponerse a comer puede disparar puede ser disparador el acto de comer sentarse en una mesa de respuestas de trauma también sí entonces nos abrumamos y no podemos comer conscientemente porque nos desconectamos el comer consciente nos despierta todo el trauma y es perjudicial de hecho es uno de los casos si estamos con mucha mucha desregulación y mucha mucho trauma no es recomendado empezar por la alimentación consciente eso tiene que venir después sí de hecho es una consecuencia no solo es una práctica sino también será una consecuencia de todo un proceso ¿sí? ser cada vez más consciente estar cada vez más presente cuando tú puedas gestionar tus emociones esté regulado ¿sí? ¿verdad? ¿cómo vais hasta ahora? demasiados traumas con la comida como tú dices yo nunca olvido a ver por aquí uy cuántas cosas así que así que he hablado alimentar a ver por aquí ya vamos con minutos fuera esta semana mis hijos estuvieron en el control médico y el pequeño tiene sobrepeso la pedidora no le habló bien uso frases hechas para decirle cosas como que haría en África y el que le contestó que comía por hambre y no por wow bueno no he acabado de entender lo que me cuentas pero lo siento muchísimo porque creo que fue una experiencia difícil para ti y para tu hijo así que todo mi cariño y mi apoyo y toda la compasión sea de tratar los profesionales de la salud hemos de tratar con compasión con respeto a todas las personas nos debemos a vosotras estamos a vuestro servicio merecéis un trato respetuoso es que no hay otra así que lo siento muchísimo y te pido perdón en nombre de la rama de los sanitarios me duele mucho me da mucha rabia y vergüenza también vergüenza del sistema hay una mezcla de tantas cosas así tu charla muy muy importante yo nunca olvidaré que una vez te contesté a una pregunta tuya que yo comía con tanta rapidez que lo hacía en el sumario en telediario hoy ya eso lo veo una barbaridad que bueno que veas ese cambio y esa evolución por aquí un día un chico dijo que cada vez que iba de viaje y paraba en gasolinera se no encontraba nada sano y elegía no comer mal esperarse echar mano a algo sano ok demasiados traumas en comidas como tú dices para mí fue vital primero atender mi ansiedad y luego ya seguir con lo demás es que publiqué hace algunos días que en vez de enfocarnos en el síntoma que nos enfocáramos en resolver la causa ¿sí? nos enzarzamos nos atascamos en porque he comido así mira lo mal que he comido como me he descontrolado tanto como lo he vuelto a hacer ya no como la comida me domina he vuelto a perder el control y esto no nos sirve es que nos desconecta nada más no nos es útil en vez de quedarnos ahí que eso no es en realidad aunque nos fastidie pero no es lo importante es ir a ver qué lo ha causado ¿sí? sobre todo de verdad si os podéis llevar algo algo de este directo llevamos eso en vez de enfocaros en el síntoma en la conducta vayamos a ver qué nos está pasando y sobre todo la mayoría de las veces es cómo estoy algo me ha pasado cómo está mi cuerpo mi sistema nervioso el cuerpo normalmente lo tenemos tenso no sabemos que estamos estresados y te vienes con con los hombros tensos con la respiración agitada las pulsaciones a mil ¿sí? y esto viene por algo ¿sí? o hemos tenido emociones que no se han gestionado el otro día una persona venía a consulta que se había descontrolado así la alimentación y entonces todo eso venía pues de que le había pasado algo y una emoción que no había podido expresar y esas emociones ahí están haciendo están generando un estrés una olla estrés como dice Victoria Cadarso y por aquí yo recuerdo con dos o cuatro años comer con gritos y de la ansiedad vomitaba y lo siento mucho desde ahí mi relación con la comida claro ¿cómo no? y después nos culpamos ¿sí? y es día no nos culpemos dejemos de culparnos tanto tampoco no nos victimicemos aunque hemos sido víctimas ¿sí? cuando hemos vivido cosas así hemos sido víctimas pero ahora no lo somos y en vez de culpa podemos decir bueno usemos la compasión y la autocompasión nos ayuda a decir bueno me atiendo me acompaño con lo que me ha pasado me duele mucho que me haya pasado esto no me gusta pero voy a hacer algo para ayudarme y ayudarme no es criticarme exigirme despreciarme ¿sí? bueno últimos minutos las distracciones entornos ruidosos como decíamos antes la presión social o tener miedo comer con otras personas porque también mira antes hablando con Elena se me ha olvidado que no sé si le pasaba a ella pero muchas personas que acompaño les pasa que cuando tienen un evento social están pensando que qué pensarán de los que están comiendo o se sienten observadas porque como a veces pensamos que los demás van a pensar lo que yo estoy pensando y yo pienso de mí que como mal entonces yo pienso que los demás piensan que como mal o que como mucho que bla 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 ¿no? la comparación también hace que yo pierda la conciencia porque me estreso porque me tenso ¿sí? y bueno tú cuentas cosas ¿verdad? entonces ¿quién no debe hacerlo? ¿quién no debe practicar la alimentación consciente? atentas porque eso es muy importante ¿vale? personas con mucho 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 trauma mucha ansiedad y síntomas vinculados como por ejemplo la despersonalización no debemos practicar la alimentación consciente trastornos de alimentación en activo dependen de la fase y de la gravedad hay que valorarlo pero en primeras fases y ahí muy intensos y graves no 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 de hecho si estamos en fase de rehabilitación nutricional quizá deberemos comer sin mucha consciencia porque como ahí hay miedo hay resistencia a comer si empezamos a poner consciencia plena ahí pues quizá pues eso hará que no que no ingiramos suficiente ¿no? si era un obstáculo entonces con TCA no hay muchas personas que tienen trastorno de alimentación y que se esfuerzan a hacer una alimentación consciente o no les va bien o les genera más ansiedad o les empioran los síntomas entonces no ¿vale? y luego después también personas que tengan mucha fobia la sensación si hay personas que tienen mucha fobia la sensación que es que cualquier sensación de tu cuerpo te puede abrumar que estar en contacto con tu cuerpo te abruma que normalmente es por haber vivido experiencias traumáticas ¿sí? que el cuerpo lleva la cuenta como dice Bessel van der Kock en el libro el cuerpo recuerda también hará no recuerdo este es el título de un libro que no recuerdo la autora entonces cuando tenemos tanto trauma estar en el cuerpo es como un campo de minas un campo de batallas es un lugar en el que no queremos estar y como no queremos estar y por eso usamos comida drogas alcohol porque es un lugar en el que cuando estamos nos sentimos muy mal porque las sensaciones son muy abrumadoras si nos planteamos sin habernos preparado sin haber sanado los traumas la consciencia plena puede ser tan abrumador que de repente yo pues genero una disociación o empeore sea muy 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 complicado y puede ser riesgoso vale así que yo os animaría que si os pasa esto que no lo intentéis solas que busquéis ayuda profesional y que os tratéis con mucha compasión y que no lo que le va bien a una persona o porque se diga que la alimentación consciente es maravillosa lo tenéis que hacer vosotras si no os va bien sobre todo en estos casos no vale después también no es un consciente ni tampoco es un medio para controlar el peso ni para perder peso vale sobre todo vale si tenéis alguna duda vamos a tres minutos vale cositas que nos pueda ayudar bueno son cosas que seguramente ya habréis escuchado en algunos si en algunos sitios porque se habla mucho de esto fuera móviles televisión intentando evitar las distracciones ruidos y que nos puede ayudar activar los sentidos como hemos dicho antes utilizar nuestros sentidos lo que vemos lo que escuchamos lo que lo que olimos lo que sentimos activar los sentidos lo podemos verbalizar lo podemos pensar importante antes de proponerse comer sí sí no sois de las personas que he dicho que no lo debéis hacer hacer un una observación de cómo empezáis a comer eso va a ser básico sí cómo empezamos a comer en qué estado estoy y yo animaría a que no empecéis a comer hasta que no haya bajado la agitación podéis valorar pues por ejemplo del 0 al 10 como estoy de tensa pues o de si valoramos el estrés del 0 al 10 pues no empecéis a intentar empezad a comer si no estáis al menos a menos de un de un 4 o de un 3 ¿vale? que si no tenéis tiempo lo comete evidentemente pero si tenéis tiempo para practicarlo bajad la activación y luego será mucho más sencillo comer conscientemente ¿sí? sí yo diría que con estos tips ya os podríais os podríais ya podríais empezar a acercaros a la alimentación consciente ¿sí? lo que os he dicho dejad los cubiertos en la mesa ¡ay Emilia! ¡qué ilusión! dejad los cubiertos en la mesa id parando respirando y venga sigo comiendo y dejo los cubiertos y paro respiro ¿cómo estoy? ¿cómo me siento? haceros preguntas ¿cómo me está sentando esto? ¿qué sabor? ¿qué colores? irlo nombrando y ya sería porque esto daría para un taller que si queréis que haga un taller o si un taller online nada o no básico ya me lo decís y yo lo preparo si os apetece seguir si os apetece que veis que es un tema que queréis trabajar ¿eh? me lo comentéis en mensajes y preparamos un taller y luego tengo una pregunta que voy a responder muy rápidamente que una pregunta que tenía de si espera que me le he apuntado aquí esta alimentación también incluye la info que consumimos las personas con las que nos relacionamos es decir la alimentación consciente también incluye la información que consumimos y las personas con las que nos relacionamos bueno no es que lo incluya ¿vale? pero sí que está relacionado está íntimamente relacionado porque los dos primero incluyen consciencia tienen que ver con la consciencia y luego después pues depende la información que consumimos y las personas con las que nos relacionamos eso puede hacernos bien o puede hacernos mal puede generarnos estrés depende con qué personas estemos o qué información consumimos así que sí que se se relacionan se retroalimentan ¿sí? así que venga leo y ya estamos que hoy ha sido un directo largo ¿eh? Paloma muchas gracias Sandra siempre un gusto escucharte muy amable siempre tan fensa con nosotros de forma altruista un beso enorme para ti tu familia pero una que hace mucho que no salen están aquí están aquí como siempre estrellas están aquí durmiendo mientras yo trabajo ellos duermen todo el día están aquí acompañándome a veces se levanta un poco Kiko para que lo acaricie pero se tiran aquí todo el día de que he estado en visitas aquí conmigo gracias por compartir gracias Elena gracias a ti por favor gracias a Elena venga todas a darle las gracias a Elena también gracias de corazón gracias Niki ha estado genial el directo es importante comer a las horas o cuando tenga hambre bueno eso ya formaría parte también de la alimentación intuitiva esto nos iríamos a otro directo si queréis pero es importante que cuando ya vamos siendo más conscientes cuando cuando también estamos ya en otra fase del tratamiento si estamos en recuperación desde a comer cuando se tiene hambre sí pero a veces eso no es posible porque hemos perdido las señales de hambre y saciedad y es importante que nos marquemos un poco de estructura al comer ¿vale? eso te diría depende ¿vale? hemos de ver cada caso gracias 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 a vosotros por estar aquí por ser generosas con vuestro tiempo por estar dedicándoos invirtiendo vuestro bienestar gracias por roncan menos bajar el volumen del ronquido gracias mira Niki dice gracias Elena me ha encantado escucharte un placer hoy te sentiré esa paz gracias a las dos gracias Sandra gracias a vosotras gracias 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 un abrazo muy muy grande y os dejaré colgado el directo pues mañana como máximo pasado un abrazo consciente venga si puedes hacer así ¿eh? hagamos así y notemos ese abrazo conjunto consciente adiós buenas noches tardes para quien esté de tarde